Hola amigos de Receta Tú, hoy vamos a preparar una sencilla ensalada de atún con verduras. La puedes acompañar con galletas para servir en una merienda o con arroz o papas para servirla en una cena. Ingredientes 3 cucharadas de mayonesa 2 cucharadas de crema de leche 2 salchichas tipo ranchera picadas 3 cucharadas de arveja y zanahoria precocidas 1 tarro de lomitos de atún en agua o en aceite 2 rodajas de tomate picadas en cuadritos Vamos a verter todos los ingredientes en un recipiente. Empezamos con el atún La verdura Las salchichas Los tomates La mayonesa La crema de leche Vamos a mezclar Aquí ya estamos terminando la mezcla. Ya cuando esté mezclada la ensalada queda lista para servir. La servimos fría. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Gracias.